Es cierto que estamos en una profesión un tanto complicada y bastante solitaria. Por esta razón, queridos amigos y colegas traders, quiero darles las siguientes palabras. Hoy me dirijo a ustedes no solo como una compañera en este intrincado mundo del trading, sino también como alguien que entiende profundamente los retos y las emociones que enfrentamos en este viaje hacia la rentabilidad. Todos hemos sentido la incertidumbre y la frustración en algún momento de nuestra carrera. Vemos nuestros sueños y nuestros esfuerzos desafiados por un mercado que a menudo parece impredecible y en ocasiones implacable. Es en esos momentos de duda donde nuestro coraje y nuestra determinación son puestos a prueba. Quiero que sepan que no están solos en esta lucha. Cada trader exitoso y el que admiramos ha pasado por esos mismos desafíos. Han conocido la derrota y han sentido la desesperación, pero no se rindieron. Encontraron en esos momentos difíciles la fuerza para perseverar, para aprender y para crecer. Este camino no es fácil, pero es en la adversidad donde encontramos nuestra verdadera fortaleza. Cada pérdida nos enseña, cada error nos moldea. Detrás de cada operación fallida hay una lección valiosísima que nos acerca más a nuestros objetivos. No se trata de cuántas veces caemos, sino de cuántas veces estamos dispuestos a levantarnos y a seguir adelante. Permítanme recordarles que el trading no es solo una cuestión de números y análisis. Es una prueba de carácter. Requiere paciencia, disciplina y sobre todo una fe inquebrantable en uno mismo. Su éxito no será definido por una operación, ni por un día malo, ni siquiera por un mes difícil. Será definido por sus capacidades de mantenerse enfocados en su visión a largo plazo. Aprendiendo y adaptándose con cada experiencia. Miren hacia adentro y recuerden por qué comenzaron en este viaje. Ya sea que busquen la libertad financiera o solo las emociones del mercado. O simplemente el deseo de superarse a sí mismos. Esa pasión inicial es la chispa que mantendrá encendida su determinación. No dejen que las dificultades temporales apaguen esa llama. Les insto a que vean más allá de las turbulencias del momento. Mantengan la vista en el horizonte de sus sueños, amigos. Cada día es una nueva oportunidad de aprender, para mejorar, para acercarse un paso más a sus metas. Y recuerden, en este viaje no están solos. Somos una comunidad. Y juntos podemos apoyarnos y aprender unos de otros. Compartan sus experiencias. Escuchen los consejos de aquellos que han recorrido este camino antes que ustedes. Y nunca tengan miedo de pedir ayuda. Así que, queridos traders, les pido que se mantengan firmes. Que abracen cada desafío como una oportunidad para crecer. El camino hacia la rentabilidad está lleno de lecciones valiosísimas. Con cada paso, con cada operación, están construyendo la versión más fuerte y sabia de ustedes mismos. El éxito, amigos, los espera. Solo requieren tiempo, paciencia y una fe inquebrantable en sus capacidades. Adelante, con valentía y esperanza. Y sepan que cada esfuerzo de hoy es un paso hacia la realización de sus sueños. Si se puede, porque juntos somos mejor con dinero.